Novo Entertainment ¡Entretenimiento para Novo! Y es muy especial, estoy muy emocionado Porque Estamos hablando De las dos figuras de Marvel Legends De Misterio Que pudimos conseguir este Domingo pasado en la Toy Fest Si no han ido se los recomiendo Es como una expo, pues una chiquita Pero encuentran cosas muy buenas Principalmente juguetes viejos Pero como pueden ver pues también hay Cosas bastante interesantes Y como mencionaba tenemos al Misterio clásico Y al Misterio De la nueva película Far From Home Los cuales pues vamos a A mostrarnos en este momento ¿Con cuál quiere que empecemos señor Chui? Con de Spiderman Far From Home Si? Ok, muy bien Vamos a dejar lo original para después Vaya traba el lenguaje Aquí está Con cuidado De hecho ok Habría sido mejor seguir con los unboxing En la mesa porque Tengo miedo de que se me caiga algo aquí Tenemos la pieza de Molten Man En este caso es una pierna Como pueden verla ahí Espero esté bien enfocado Ok Vamos a ver como sacamos al Misterio Porque la capa queda Hacia afuera La capa me gusta Porque de hecho Está de un plástico más Suave Se mueve un poquito Lo que nunca me ha gustado De las figuras de Marvel Legends Es que Por ejemplo Este tipo de detalles Los trae suelto O sea se le mueve por completo Debería por lo menos Embonar con algo Pero en este caso No Ahí podemos irlo observando Creo que es la parte de en frente Que es esta O sea no sé Creo que sí El casco me confunde No es una cabeza normal El detalle es muchísimo En la figura Me encanta Porque aparte No está como que Este ¿Cómo decirlo? Como pintado Tal cual O sea son piezas Como que tal cual De plástico Y ya la pintura Va sobre estos detalles De las líneas Por ejemplo El único Que no me gusta Que no sé si se ve Es que tiene una mancha dorada Ahí en la capa Se desfue un poquito La pintura Yo espero en algún momento Poder Este no sé Pintarla o algo Me encanta eso de la capa Esos detalles que tiene Más como tecnológicos No sé O sea la verdad No sé por dónde vaya El asunto de misterio De su traje En la película Porque por ejemplo Hace poco me dijeron Una persona que A la que le encargamos Estas figuras Que este era misterio Con una armadura Asgardiana Así lo llamó Eso se me hizo bastante curioso No sabemos Lo sabremos hasta comprar Hasta ver la película Perdón Si es que la vamos a comprar A pirata Afuera de Tres universidades El presupuesto El presupuesto Sí exacto Entonces realmente No sé cuál sea Como que El motivo Por ejemplo De las Estas como Bruchas que sostienen La capa De los ojos O los detalles Que tiene aquí la capa Pero bueno Para mí se ve muy padre Y me gusta mucho Que se lo hayan dejado Me hubiera parecido Muy malo Que se los quitaran ¿No? La cabeza se mueve Creo que No se puede quitar Bueno si se puede quitar Pero pues para qué No trae nada ahí No trae cabeza intercambiable Creo que eso se depende Creo que sí Trae unas manos Unos puños cerrados Pero pues este No son tan importantes Como para mostrarlos Repito Se me hace muy padre La figura Tiene muchísimo detalle Se me hace muy bien hecha Me encantó Moría por tenerla De hecho Pocas figuras Me interesan De esta colección Me interesaba Misterio Me interesaba Scorpion Y el Doppelganger Para de ahí Las demás Como que pues Media ¿Usted sería Chuy? ¿Cuál compraría? Misterio definitivamente Scorpion O sea lo mejor Todos Excepto Iron Man Como que si no me gusta estar Iron Man Ajá A mí se hace un padre de diseño ¿No? Pero eh Siento que solo lo pusieron Por el elemental de agua Ajá Bueno tengo entendido Que también lo llaman Iron Man Según las dos sets de Lego Ajá Porque ahí medio Digo por así decirlo Les podían el nombre Pero realmente no es como que Una figura que Interese mucho yo creo A ver la pierna Si trajera falda Podría mostrarte Y ahora vamos con la Siguiente figura De Misterio El Misterio clásico Y aquí está Está hermoso Está hermoso Tengo que decir Que me encantó Eso es bueno Tenemos entrada La pierna de Lisa Es un Lisa También de diseño Que está muy padre Pero desgraciadamente Es una colección Y algo difícil de conseguir Yo creo que solo son Como dos figuras Las que son muy sencillas Que son Prowler Y ¿Qué otra? Y la Wempul Creo que Wempul Ni siquiera trae pieza Sí, sí trae La cola Sí, es cierto Sí, es cierto Sí trae la cola Son las únicas Dos más sencillas De conseguir Las demás Son difíciles Yo ya casi No he visto ninguna Y es una lástima Porque de verdad El diseño de Lisa También está padrísimo Ahí sí pueden ver La pierna Está padrísimo Se lo pasamos Señor Chuy Tiene estos detalles De magia Que no estoy Van los pies Van los pies ¿Seguro? Sí Señor Chuy dice Que van los pies Espero que sí Vamos a sacar La figura De la misma manera Que sacamos El otro misterio Ahí está Mismo problema Para mí Que el otro Misterio La capa está volando Se mueve Muy sencillo Repito Me gustaría Que embonara Pero bueno Ahí está Es lo único Malo que le veo De hecho El misterio El traje clásico En este caso No hay mucho detalle En el traje O sea Me refiero Que el traje Es así Simplemente es verde Y ya No es una armadura Como la de la película Sí Como lo que Lo clásico Es la cúpula La pecera La pecera Entonces Realmente no había Mucho que ponerle Pero aún así Se ve Se ve increíble Detalle de los Brazaletes Los guantes Y las botas Me hubiera gustado Mejor que Los de estos Como broches De la capa También estuvieran Dorados Estuvieran pintados Pero bueno Vemos que no tiene Detalles atrás De la capa No es el clásico Y Acabo de ver Que se le puede quitar Guau Eso no lo sabía yo Muy bien Tiene una cara De cráneo Increíble Que espero Se ve bien Necesivamente Por la luz Creo que se pierde un poco Yo no sabía de esto Yo no sabía de esto No sabía que se le podía quitar Está muy padre O sea Le da realmente Ese toque Místico Místico Exactamente De misterio Al personaje De hecho Este es como que Su Modus operandi Con todos Los máscaras Efectos especiales Que usa Me encanta Que hayan añadido Este detalle Está Muy Muy padre La cabeza de cráneo Como de humo No sé que está sacando De la boca No sé si es humo Es como un gusano Parece tentáculo Está padrísimo Está padrísimo Y ahí se le pone El casco Muy cool Está muy cool Y Estas Este Es como de humo Si son tentáculos Aquí estoy viendo Tentáculos verdes No sé si lo pueden ver Ustedes Es son tentáculos A mí no me engañan Y como que humo No No estoy seguro De cómo se pongan Usted sabe señor Chuy Puede pasar ahí Atrás de la cámara Si los quiere poner Ahí están viendo señor Chuy Ahí está Saludos A ver Según el dispositivo gráfico De la caja Si van los pies Pero A ver La noca es mono A ver A ver Siguiendo La loca Podría ir aquí A ver Pues podría pensar Que es algo Así Y Ok La otra Podría pensar Es un compito A ver Es la pata A ver Creo que ya estoy metiendo La pata De la luna Si La estás metiendo Ahí al humo A ver Bueno creemos Que va algo así Está muy padre Aunque me hubiera gustado Más que Que paran en los brazos Pero aparentemente Es en las piernas Pero se ve muy cool Siento que se va a ver Muy padre Ahí al lado De las demás figuras Que algún día Les voy a enseñar Toda mi colección De figuras Es como que muy grande Pero Estoy orgulloso De las pocas Pocas que tengo Y pues el señor Chuy Nos va a hacer el favor De mostrar Los dos misterios Para hacer una pequeña comparación Si quieres Puedes quitarle Las piezas grandes No pasa nada Allá cuando se lo había logrado Ahí está la pequeña comparación Entre los dos misterios Ajá Como pueden ver El original Bueno de hecho Si es que está levantando La capa un poquito Si puedes agarrarlo de abajo Pues está de la capa Como levantada ¿No? O sea le da un aire Como que lo hace ver más ancho Más imponente Más imponente Y de hecho el casco También no es tal cual Como que una burbuja Es más como una cúpula Algo así De hecho es más alto este Si te das cuenta Si es un poquito más alto Bueno le estás poniendo Ahí está Es un poquito más alto Entonces yo creo que Ese es el detalle De la capa Levantada Que le da Un aire como que Es más grande también Que si De hecho el cuerpo Se ve más ancho Si está más ancho Gordo Más gordo Dice Choy Los puedes poner de lado Por favor Como si estuvieran modelando Ahí está Si el de la película Se ve ahí más flaquillo A ver por atrás Modélelos Si la capa se ve Mucho más grande ¿No? Pero aún así El diseño de este misterio Para la película Me encantó Me gusta mucho El vestido Como de armadura Aunque si me hubiera gustado Que el casco Fue un poco más grande ¿No? Porque de hecho Así es en los cómics Además incluso La figura del misterio clásico Como que le faltó Un poquito Este Que fue un poquito más grande ¿No? Pero pues está genial Yo la verdad Recomiendo mucho Las figuras Me costó trabajo Conseguirlas ¿A qué sé? Payasito Hace noche No te voy a correr Si quieres salir En el video Adiós Me roban Decía que me costó trabajo Conseguirlas Porque La colección de Dissart Ya es una colección Que salió El año pasado Me parece Si no estoy mal Y pues El misterio Era de las figuras Más cotizadas Lo he llegado a encontrar Barato En 800 pesos Pero Hay algunos lugares Que lo venden Más de mil Y este misterio A pesar de que acaba De salir O sea Llegó este fin de semana Aquí a México Y tiene una semana Yo creo que salió En Estados Unidos Ya lo están dando carísimo Este lo estaban dando 750 Ahí me costó Un poco menos Pero yo pues En tiendas oficiales Cuesta 600 O sea Realmente no fue Mucha la diferencia Pero También es de las Más cotizadas Este Scorpion Y Me parece que Les esperan De traje negro Entonces Son las tres Que se están yendo De volada Y Las tres Que más Están subiendo De precio Yo corrí Con mucha Suerte Y que tenía el capital Para poder comprarlo Y aparte los dos O sea Realmente Corrí con muchísima suerte Y también por el lugar Repito Me gusta mucho ir a la Toy Fest Aunque hace muchísimo Que no iba Porque he encontrado Precios bastante accesibles Y Las figuras que realmente He querido conseguir Es un pequeño comercial Espero que la Toy Fest Nos patrocine después Si ustedes gustan Las figuras de Marvel Legends Yo digo que es una Muy buena inversión Pero Recomendaría Que compraran más Este Si es que lo encuentran Los dos están padrísimos A mí me encantan Agradezco mucho Haberlos conseguido Pero creo que vale muchísimo Más la pena El misterio clásico Está Está padrísimo Y esto fue todo Por el unboxing de hoy Espero que les haya gustado Comenten por favor Si les gusta Esta nueva manera De hacer los unboxing O si quieren que regresemos A la anterior O sea Si quieren la mesa O el set Que El foro Perdón Que tanto me costó Armar anoche Y para aclarar Algunas dudas Esto es para Julián Games No sé cómo se pronuncie Que nos comentó En Facebook No Las figuras No son para rifardas Estas son mías Por ahora A lo mejor en el futuro Podríamos hacerlo Pero por ahora No Estas son mías Y no me podría desprender de ellas Pero te mando un saludo Espero que estés viendo este video Deje un comentario Si es así Si les gustó No olviden darle a meta arriba Comentar, compartir Y suscribirse Para nuevo contenido Darle la campanita Para que les avise Cuando subamos un nuevo video Y seguirme en nuestras redes sociales Facebook e Instagram Y una otra red personal Que vamos a dejar por aquí Y ya sin nada más Que comentar Aquí me despido Soy Lalo Fonseca Yo soy el señor Chucha Yo como prefieran Y nos vemos en el próximo video Hasta luego Uuuu Chau Chau